Ya está, ya está, eh, eh, si estamos en el medio del velorio, eh, si estamos en el medio del velorio, eh, si estamos en el medio, eh. Si se me va a ir a buscarlo, eh, 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 ya está, ya está, eh, ya está, ya está, si no estamos haciendo quilombo. No estamos haciendo quilombo, Benito Diego, por favor, Benito Diego, ya está. Ven Aca Ya esta, ya esta, ya esta, por favor Ya esta ya... Listo, listo, nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos nos vamos Vamos, se esta todo plantando por favor Ya está, tranquilo, ya está. Ya está, tranquilo, ya está. Ya está, tranquilo, ya está. Ya está, tranquilo. 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 Ya está, tranquilo.